Desde horas tempranas de la mañana de hoy, 16 de diciembre, vísperas de una de las deidades más alabadas de Cuba, San Lázaro, se pueden ver por la avenida de Rancho Bullero a los fieles, arrastrando cadenas o simplemente caminando hasta el rincón poblado de la periferia de la actual provincia de La Habana para pagar las promesas hechas por la curación de un hijo, esposa, madre, familiar o simplemente por ser un ferviente devoto. Senaida García Obregón. ¿Usted es devota de San Lázaro? Lo tengo también. O sea, Jesús santo de cabecera. ¿Hacen la promesa? No, yo voy todos los años. ¿Y va caminando? Caminando. San Lázaro es una de las deidades de la religión católica más adorada por el pueblo de Cuba. Se le identifica por cuatro perros que, según la leyenda, lamían sus heridas de la lepra. Alfonso, me voy a morar. Ricardo, ¿a qué se debe la promesa que tú estás haciendo? Me la hizo mi abuela cuando estaba vivo y cuando estaba chiquito porque no podía caminar. O sea, que la promesa tuya es todos los años... El día que me muera. La festividad de este santo es una de las más concurridas manifestaciones de fervor religioso en Cuba. La peregrinación anual hasta el Santuario Nacional de San Lázaro, donde los creyentes que le confieren a este santo una gran generosidad para conceder peticiones personales y milagros, suelen asistir masivamente a pie o en cualquier medio de transporte a este lugar el 17 de diciembre, festividad de San Lázaro. Ese día, y en especial la víspera, los fieles acostumbran dar cumplimiento a sus promesas satisfechas o establecer otras, lo que puede ser precisamente la difícil caminata desde diferentes puntos de la capital hasta el San Lázaro milagroso cubano o babalú ayer, o se le dice en la región Yoruba, al que llegan devotos de todas las provincias de Cuba y desde el exterior, así como turistas, curiosos y miembros de la prensa cubana y extranjera. ...de salud y de la salud mía también. ¿Qué edad tiene tu hija? Siete años. Siete años. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Genier. Yo soy de Oriente, de Guantanamo. Hace como unos años atrás, 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 que hicieron una reputación y me cogieron llegando casi a Camagüey. La historia en mí es demasiado larga. Desde donde yo vine, la primera vez que yo vine aquí el Rincón, 2001, fue a pie, junto con mi familia. Y donde yo siempre salgo es de Guanabacoa. Camino a Guanabacoa desde octubre hasta noviembre. Y ya en noviembre llego ahí a La Habana. Recorro La Habana entero hasta diciembre. El 16, 16, 16, 14, 15, 16 de diciembre y ya salgo por acá. Hace cuatro días que estuve en Camagüey. Dentro de esta iglesia se encuentra el Deprosorio, hospital dedicado a la cura de la lepra, dirigido y muy bien atendido por las monjas. La lepra es una enfermedad casi erradicada en Cuba. En todo el trayecto de la procesión existen varios negocios de cafeterías o vendedores ambulantes que aprovechan este día para aumentar sus ventas. O sea, tienes una venta ahora. Ahora en estos momentos que aquí, los de San Lázaro, estamos, no ha llegado allá, ¿me entiendes? Y bueno, parece que hoy, por lo menos hoy, en el día de hoy, va a estar buando la venta. Como también hay quien canta para alegrar su alma. Me puse a tirarle piedra creyendo que era cigüela. Salió una vieja y me llama, muchachos de esa nuestra, nos siga tirando piedra que son limones franceses. Esa es el Chapo de México. Gracias, Barín. Corta. Ya.